El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conducen para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, y así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me honges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor, por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará.